En esta clase vamos a tener una tarea que ustedes van a hacer en breve. Ya los voy a dejar libres. Vaya a hacer Pokémon Image y vamos a añadir una clase que ya viene en Tailwind que lo único que quiero hacer es cambiar el Brightness de una imagen. Entonces busquen Brightness 0 por defecto en True y grámense los cambios. Con solo añadir esto van a notar que la imagen aparece con su tonalidad bien oscura. Obviamente lo que queremos hacer es colocar otro botón que ya se lo voy a dejar a ustedes de tarea. Voy a poner aquí... Vamos a buscar. Ustedes van a cambiar el código. Ustedes van a cambiar el código por ahí y vamos a poner Revelar. Como de revelar el Pokémon. Entonces, anterior, siguiente. Es más, ustedes pueden hacer un juego aquí divertido. Pueden poner un número aleatorio del 1 al X y ustedes averiguan y no sé. Entonces, en este momento yo necesito que se mire de esta manera. La tarea que ustedes van a hacer aquí es que yo necesito que este componente de la imagen del Pokémon reciba un valor booleano que se va a llamar IsVisible que debería ser opcional. Esto es todo lo que yo les voy a dejar a ustedes de tarea. De nuevo, el objetivo es que cuando ustedes toquen este botón, le manden un valor por acá al Visible. No hace falta que le den un seguimiento mediante el track. No hace falta que eso lo hagan. Aunque si ustedes quieren, cuando el ID cambia, ustedes lo pueden ocultar de nuevo, hacerle el Brighton Sincero. Como ustedes quieran, pueden jugar mucho con esto. Pero yo necesito que hagan esta funcionalidad, que se creen una nueva señal por aquí, que reciba el hijo el IsVisible y determinado, o sea, basado en el valor del hijo, ustedes lo van a cambiar. ¿Ok? Eso es todo lo que yo necesito que ustedes hagan de tarea. Y más adelante en este video, cuando ya tengamos esto implementado, les voy a enseñar cómo hacer una animación para que se mire más agradable a la vista. Pero por ahora, mucha suerte. Traten de hacer esta tarea y nos vemos en unos momentos. De nuevo, cuando ustedes tocan revelar, quiero que aparezca la imagen del Pokémon. ¿Ok? Claramente. Que básicamente sería remover este Brightness. ¿Ok? Pausa ahora. Mucha suerte. Y yo regreso con la solución en unos momentos. Pausa ya. Ok. Lo lograron hacer. Espero que sí. Y si no, pues vamos a resolverlo nosotros. El nombre que ustedes hayan usado para la señal, eso está bien. Pero os da igual. Voy a ponerle Pokémon o Is Pokémon Visible. Is Pokémon Visible. Algo así, ¿no? Para que tenga sentido semático. Voy a dejarlo en False. Is Pokémon Visible. Voy a copiar esto. Voy a bajar por acá. Tengo el ID. Tengo el Back Image. Enter. Voy a poner aquí Is Pokémon Visible, que va a ser igual a Is Pokémon Visible. Aunque aquí no es Is Pokémon Visible. Is Visible. ¿Ok? Y grabo los cambios. Voy a regresar al componente. Oh, bueno. Terminémoslo por acá. Ahora sí. Is Pokémon Visible. Va a ser igual al opuesto. Y con esto hago el Toggle. Voy a regresar al Pokémon Image. Y aquí vamos a tomar el valor del Pokémon Visible. Cuando ya tenemos tantas propiedades desestructuradas, podríamos colocarlas así en líneas y abajo, si ustedes quieren, para que sea más fácil de observar. Pero ahí queda mucho su discreción. Is Visible. Por defecto va a ser el valor de False o por defecto en True, si quieren. Da igual como ustedes quieran manejarlo. Voy a bajar por aquí. Y voy a mandar el Is Visible. Grabense los cambios. Regresemos al navegador web. Ahora, ocultémoslo. Siguiente, siguiente. Revelamos. Ocultamos. Revelamos. Recargo. Y ahí está. Visible porque es el valor que yo le puse por defecto. Y ahí está. Ahora, para que se mire un poco más bonito, nosotros tenemos varias maneras de añadir otras clases. Ya hemos visto añadirlo de esta manera. O podemos añadirlo como un string y aplicar ternarios. O podemos, o sea, podemos poner aquí una clase. No digo que lo hagamos porque ya existe la clase. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran añadir diferentes clases, digamos, quisieran añadir Hidden y Brightness también en cero. Por ejemplo, aquí Brightness en cero. Y empiezan a añadir. O sea, lo podemos hacer así. Lo podemos hacer como este objeto. Lo podemos hacer como si fuera un string, por ejemplo. Y empezamos a añadir todas las clases que nosotros queremos. Hay muchas, muchas formas de cambiar este valor. Entonces, en este caso, voy a mandarle a la clase un arreglo de clases, coma. Y el último valor va a ser el de TransitionAll. Que eso es otra clase que viene en Tailwind que me va a ayudar a mí a animar cualquiera de las propiedades que cambien acá. Regresamos al navegador web. Ocultenlo. Van a darle siguiente, siguiente, siguiente. Y van a tener una animación bien bonita cuando ingresa de una manera muy fácil. Gracias a Tailwind ya tenemos ese efecto y no nos costó absolutamente nada. Ok. Esto era todo lo que quería hablar en la primera sección. Todavía tenemos mucho que ver aquí en Quick. Quiero enseñarles el manejo de rutas. Obviamente quiero enseñarles cómo es con peticiones del lado del servidor. Es decir, para que mediante el servidor, el servidor ya no regrese cierto código precargado. Es decir, que hagamos código del lado del servidor. Que hagamos código del lado del cliente. Código específicamente del lado del cliente. Código específicamente del lado del servidor. Quiero manejar un estado global. Hay que manejar todavía objetos porque no hemos visto el uso de objetos con el Use Store. Hay muchas cosas que están más adelante en este curso. Así que lo veo en la próxima sección. Mi código fuente, tal cual está en este momento, lo tienen en el próximo artículo. Por si acaso ustedes lo quieren comprar contra el suyo. Y sigamos aprendiendo más sobre Quick en la próxima sección.